¡Aquí va, maestro! Aquí está el primero. ¡Mira el papazo! ¡Soliendo, muchachos! ¡Solera, solera, solera, solera! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano de los niños! ¡Márenos ya! ¡Aquí está el sombrero! ¡Avíste el sombrero! ¡Aquí está el sombrero! ¡Llevamos! ¡Aquí está el sombrero! ¡Avíste el sombrero! ¡Avíste el sombrero! ¡Alma, mía, venidos! ¡Qué baja en la arena! ¡Vamos, Chucho! ¡Concernos en manos! ¡Tenpares de venido! ¡Pero parece que no hay nada de la actualeza de la noche de gozo! ¡Este es el peligroso de almaso! ¡Aquí está la preocupada! ¡Chucho! ¡Vamos, corazón! ¡Jesús! ¡Gracias al público! ¡Vamos, chau de mano! ¡Y a nosotros ya! ¡這個 ha sido bonito momento! ¡Parece que aquí está acá! ¡En el cielo de abajo! ¿Todo bien? ¡Esta keer a Carlos! ¡André! ¡Dáganse de con ella, muchachos! ¡Prenem dos auxilios! la caída fue muy fuerte cuando va de salida a este celular cállase dos paramédicos puesto un lazo muy bueno un lazo soberbio bien pegado a los dos cuerdos del toro al pocito nos lo llevamos venga a ser enviado ahora el tocudo de malas de esta muchacha ya parece que de más auxilios las atenciones rápidamente y ya parece que la jugada se calma un poco señores este todo rápidamente se lo compartiendo plaza por más que le hablamos ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo! ¡Muchacho! ¡Ya va! ¡Bloja de... ¡Incompita a Bray Luna! ¡Puro Querétaro! ¡Quién quiso hablar! ¡Pero no le hizo plazo el cuerpo! ¡Saludos a Doña Bray Luna! ¡Ace Querétaro! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Adiós! ¡Vamos con el bienesito muchachos! ¡Aquí está la jugada! ¡Oriendo con la zona puesta! ¡Más puestos! ¡Puedes salir! ¡No vayen! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven! 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 Gracias.